Desde hace varias décadas el cáncer de mama se ha incrementado en grado notable alrededor del mundo, sobre todo en países occidentales, y este crecimiento permanece a pesar de que existen novedosos instrumentos de diagnóstico, diversos programas de detección temprana, mejores tratamientos y mayor conocimiento de los factores de riesgo. Cuba no escapa a esta realidad, por lo que coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, mujeres creadoras de la ciudad de Cienfuegos realizaron disímiles actividades como esta expoventa en la sede de la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia. Vamos a hacer pesquisa de mama, de dicemia y depresión arterial. Sabemos todo que el cáncer de mama es una de las enfermedades que más afectan a las mujeres, y la Federación de Mujeres Cubanas, desde nuestro trabajo preventivo, estamos haciendo diferentes acciones para educar, formando promotoras de salud y a las mujeres de cómo hacer el autoexamen y no tener miedo de asistir al médico a autoexaminarse. Iniciativa a la que también se unieron autoridades de salud en la provincia con un buro de información para explicar y orientar a las féminas sobre esta enfermedad. La sensibilización con el cáncer de mama debe ser de todos, no solo de personal de salud, de las personas que dirigen la Federación, sino de toda la población en general. Es una actividad importante. Nosotros fundamentalmente hacemos actividades con adolescentes, con las adolescentes embarazadas. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre la población femenina. Concienciar a las mujeres sobre la importancia de conocer las técnicas de autoexploración mamaria, las revisiones periódicas y la mamografía son fundamentales para poder detectarlo a tiempo. Leslie Corrales Rosel, Notisur.